Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón Vuela, 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 con tu imaginación Si andas buscando un lugar donde el cielo se una con el mar Vuela, 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 con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 diferente Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, despierta tu mente Volando encontrarás un mundo nuevo Solo dejarte llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen